La inmigración, tema candente de la Cumbre de las Américas, está presente en cada esquina de Los Ángeles. Con casi el 90% de población hispana, los barrios que rodean la sede de la cita reflejan los problemas del continente, desde la desigualdad a la violencia de las pandillas. A unos metros del centro de convenciones, donde la semana que viene se reunirán la mayoría de dirigentes latinoamericanos, locales para enviar remesas de dinero desde Estados Unidos, copan el barrio de Pico Unión, un área también conocida como el Corredor Salvadoreño, donde el español se escucha en cada calle. Tal es la concentración de salvadoreños que muchos habitantes se refieren a la zona como el XV Departamento de El Salvador, una especie de territorio insular que mantiene fuertes vínculos con el país centroamericano, habla Brenda Montoya, presidenta de la Directiva de Vendedores del Mercado de El Salvador. Latino forma parte importantísima en la economía de lo que es Los Ángeles, California. Claro, es un lugar de muchas oportunidades, pero así también se trabaja para salir adelante. Y aquí el punto clave aquí en California, en Los Ángeles, es el negocio. El negocio es el que te ayuda a salir adelante. Si te fijas, aquí hay negocios por todas partes salvadoreños. El inmigrante salvadoreño o centroamericano aporta inmensamente una gran parte de la economía de acá. Hace más de 30 años, los padres de Montoya emigraron a esta metrópolis de más de 10 millones de habitantes, en la que casi el 50% se identifica como latino y el 36% es inmigrante, según los últimos datos del censo estadounidense.